Que ya no hay corrupción ni grupos de intereses creados en el poder judicial, dice Arturo Saldívar. No sé usted si le crea, pero yo no. ¿Por qué? Porque lo vemos en repetidas ocasiones, una y otra vez, que tenemos a un juez alineado a la derecha y no a los principios de justicia, como lo es Gómez Fierro, o un juez Cobos que deja en libertad a criminales priistas, y así un montón repartidos que fueron puestos a los intereses de la anterior administración federal y que siguen sirviendo a esa misma. ¿Crees que el ministro presidente entonces tenga razón? Agárrese, porque México es noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en una emisión más aquí a través de MX Es Noticia. Antes de iniciar, le voy a pedir que me ayude apretándole ahí a la manita arriba, que se suscriba y que le apriete a la campanita para que YouTube apoye acá a estas voces independientes. Y vámonos directamente con la información, señoras y señores, porque las palabras de Arturo Saldívar fueron de que a tres años se acabó con esas esferas de poder dentro del poder judicial que eran mandatadas mediante ciertas instituciones, y estamos hablando de partidos políticos o una línea ideológica, para no hacerla tan larga por el PRI por el PAN. Así de simple, o en el caso de que está mandando el presidente López Obrador y Morena. Creo que el presidente ha sido respetuoso con la separación de poderes, pero hay quienes no han entendido que así deben de trabajar este tipo de instituciones autónomas, como son esos partidos que pusieron a varios jueces que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el poder judicial en los diferentes estados y que los pusieron a la misma derecha. Al rendir su informe de labores de 2021, el presidente de la Suprema Corte de Justicia aseguró que su administración logró erradicar a ese tipo de personajes corruptos que prevalecía en el poder judicial de la federación. Vamos a escuchar sus propias palabras, porque él lo comentó, lo dijo dentro de su tercer informe. Esto transmitido a nivel nacional, obviamente, esto lo está viendo el presidente y de seguro le dio una risa cardíaca. Vamos a escucharlo. Hoy, la honestidad, la transparencia, la excelencia, la igualdad de género y la sensibilidad social son parte esencial de lo que somos y de lo que hacemos todos los días. Hoy somos un nuevo poder judicial federal. El combate a la corrupción es una política transversal a toda la acción institucional. Bajo un criterio de cero tolerancia, hemos perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y a todos los niveles. Puedo afirmar categóricamente que en el poder judicial de la federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba. Con el nuevo sistema de carrera judicial y la implementación... Y fíjense que en eso, en parte, tiene razón. Desde arriba, que se está refiriendo al presidente López Obrador, eso estamos más que seguros que hubo un gigantesco cambio. Pero todavía hay líneas ideológicas que no deberían de existir porque se garantiza la justicia, no la ideología, en el poder judicial. Sin embargo, bueno, ahí le tenemos esos ejemplos que le decía desde un inicio. ¿Qué piensa el presidente López Obrador? Mire, yo coincido con el presidente. Saldívar es, sí, al menos para mí, lo digo de manera sincera, creo que es un personaje que sí destaca, un personaje que sí hace bien su chamba, que de repente se le va una que otra, pero nadie es perfecto. Sin embargo, pues él no es la única voz dentro del poder judicial. Y todos los ministros que la integran, pues bueno, muchos, le insisto, vienen de administraciones pasadas o impuestos, no propuestos ni impuestos, sino impuestos por políticos de la derecha o de las administraciones pasadas. Y siguen teniendo una carga ideológica y sirviendo sobre todo a esa carga ideológica, algo que no debería de suceder. Y fíjese lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Él señala, y ahorita le pongo el video, que Saldívar es honesto e íntegro, pero que no se puede, que él no puede pararse a decir lo mismo de otros ministros, otros magistrados y otros jueces. Hace falta todavía limpiar el poder judicial de corrupción mediante que, bueno, una reforma que se tiene preparada. Vamos a escuchar al presidente. Lo que tiene que ver con la actuación del presidente de la corte, sin duda, se puede decir que se actúa con honestidad. O sea, él es un hombre honesto, íntegro, honrado. No podría decir lo mismo de otros ministros y tampoco de magistrados ni de jueces. Y no quiero generalizar, o sea, también, sencillamente, creo que hace falta seguir limpiando, no sólo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. También, porque la corrupción estaba arraigada, el gobierno era sinónimo de corrupción. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado al servicio de corruptos, no sólo de delincuencia organizada, no sólo era el caso de este señor García Luna, no, también estaba tomado por la delincuencia de cuello blanco, porque eso suele olvidarse. Acuérdense cómo nos manipularon durante mucho tiempo, haciéndonos creer que el ratero era el que se robaba una bolsa en el mercado, que se robaba una gallina, un pavo, la ropa tendida en el patio, los cilindros. Y bueno, señores y señores, claro, por el presidente López Obrador, es que señala específicamente que muchos de estos ministros, jueces y magistrados han defendido durante muchísimos años a esos delincuentes de cuello blanco, algo frustrante para la población, algo por lo que el mismo pueblo de México los castigó y los sacó del poder, porque si los jueces los defendían, pues bueno, la única manera de hacerse de ellos era sacándolos a la fregada de este, del gobierno y de los gobiernos estatales, municipales y el federal, que cada día, bueno, sigue sacando a esta cloaca de corruptos y los partidos a los que representaron o están representando actualmente. Señoras y señores, para muestra de ello, es que, bueno, le decía Gómez Fierro, Gómez Fierro, es obviamente, es obvio, no le disimula nada, que es Servila, la derecha, Amparo, que se presente y si es presentado por la derecha, por el PAN, por el PRI, por algún, algún allegado a Claudio X o el mismo Claudio X, aceptado y luego, luego a suspender lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Llega algo, aceptado y a suspender lo mismo. Y luego ya llegan presentando, por supuesto, llegan presentando los datos de que, ¡Ay, miren, un juez! ¡Un juez dijo que Andrés Manuel López Obrador no tenía razón! Y ese juez debe de tener la razón cuando está aceptando más de 150 amparos. Pues esos 150 amparos fueron puestos por la misma persona y en la misma situación. Así es como están actuando. Entonces, a mi parecer hace falta una limpieza dentro del Poder Judicial y creo que Arturo Saldívar debe encargarse de ella por ser el presidente de ahí de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Yo lo leo en los comentarios porque su comentario es el más importante. Hasta aquí dejo el video. No se olvide que usted me ayuda bastante ahí apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole a la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando. Gracias por apoyarme en un video más. Esto fue MXS Noticia. Nos vemos en la siguiente.